Te gustaría saber qué significa tener grasa en la parte alta de tu espalda y en la parte de tus hombros, qué significa tener esa grasa. Ya sabes que la grasa quiere decir que me estoy protegiendo, estoy buscando, mi cuerpo se está protegiendo porque está sintiendo una amenaza en el afuera. Hay un peligro eminente. Pero entonces, ¿qué significa tener la grasa precisamente en la parte alta del estómago? Significa que quieres ser fuerte, quieres cargar a tus espaldas cosas que no te pertenecen. Y también es una parte, un significado, también es que hubo un abandono por parte de tu padre cuando eras pequeño. Entonces, si eres un niño, eres un niño emocional. Yo tengo 52 años, pero yo tengo una niña emocional de 5 años. Adriana es una mujer adulta de... Adriana, te voy a poner 30 años. Adriana tiene 30 años, pero es una niña emocional porque sufre abandono de parte de su padre. Adriana Hurtado es una mujer de 30 años, pero tiene una niña interior porque sufre abandono de parte de su padre. Rafael, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos adultos en edad física, pero también tenemos un niño emocional, un niño interior abandonado en el laberinto del pasado. Lo dejamos. Y nosotros nos fuimos por la vida caminando como adultos, creciendo, buscando en el afuera, aparentando ser fuertes, aparentando que somos muy fuertes. Y más en la espalda porque llevamos una maleta a cuestas. Es más, me voy a traer una maleta para mostrarles el significado que tengo. No, 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 no me la voy a traer. ¿Qué más maleta que esta? ¡Ay, esto pesa! ¡Oh, my God! ¡Miren esta maleta! Bien gráfica. La grasa... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansancio tan horrible! Miren, así andamos nosotros con una maleta de grasa con quiero ser fuerte para llevar esta carga que tengo. ¿Cuál es esa carga que tienes? ¿Cuál es esa necesidad de llevar una carga? ¿Por qué no sueltas esa maleta? Esa maleta no es tuya. Esa maleta, esta carga no es mía. Yo no tengo por qué cargar. ¿Sabes cuál es la única carga que debo de tener? Esta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me quedo haciendo el video todo el día? ¿Me dan permiso? Porque ni siquiera me puedo sentar. Fíjate. Vea, ¿ustedes qué? ¿Me van a dar permiso de soltar esta carga o no? ¿O me tengo que quedar el video completo con la carga? Bueno, hasta que no me den permiso, me la voy a acomodar mejor como así. ¡Ay! ¿Qué es esto? Dios mío. Esto es uno con esta carga. ¡Ay! Vea, ¿les parece? Lupita, ¿usted me da, me puedo quitar esta carga o no? Porque es que esto con este video todo el tiempo en esta posición es muy complicado. ¿Cuántos años llevamos haciendo una carga inconsciente? ¿Cuántas veces llevamos en la espalda tanta carga, la familia completa? Hola, buenos días. Sí, estoy pidiendo permiso de que sí puedo soltar esta carga. ¿O me tengo que quedar en el video todo así? Porque es que yo no entiendo. Imagínense que no me puedo ni acomodar por la carga que tengo en la espalda. Quítatela. Gracias, Lupita. Muy amable. Eh, María Lupita, casi no me dice que me quita esa carga. Así somos en el día a día. Así somos. Y Lupita me dice que me la quite y yo no le presto atención, ni me doy cuenta, la ignoro. ¿Me recuerdas a mí? A mí de saliendo, a mí, a mí me está saliendo una joroba. Claro, nos va a salir joroba. ¿Usted qué cree? ¿Que una potranca va a andar cómo? Esto ya se llama una mula vieja. Me está gustando el juego. Miren esto. Ya va a andar desde cuatro patas. Porque es que con esta carga que tengo tan horrible, ya la joroba me sale. Porque tengo una carga muy grande a mis espaldas. ¿A quién estás cargando? Bueno, ya. Ya Lupita me dio permiso. Fíjense la diferencia. Si yo tengo una carga en la espalda, ¿cómo ando? ¿Cómo son mis hombros? Mírala. Es que, es que, es que fíjate en las actitudes. Mírame los hombros. Tienen que estar agachada. Ahora me voy a quitar esto. La suerte que tenía todas estas cosas acá. Ay. Voy a quitar esto. Oh my God, esto es tan pesado. Ay. Listo. Cuéntenme, cuéntenme qué aprendieron. Una mula vieja. Exactamente. ¿Qué tengo que hacer? Empezar. Ay, 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 ay. Me quedé cansada. Díganme si ustedes no están cansadas. Díganme si ustedes no se levantan y dicen, qué cansancio, qué pereza amaneció otro día con este cansancio, porque no duermo ni bien. Me duele la espalda. Me duele la joroba. Me duele todo. Todo me duele. Claro, no podemos andar con los hombros hacia atrás. No podemos sacar el pecho. No podemos sacar la nalga. Porque con ese peso que tenemos atrás y tiene que ver con la espalda. ¿Qué tiene que ver la espalda en mi vida? La espalda en mi vida quiere decir que es la, la espalda es donde yo cargo. Fíjense en un animal que en la espalda es que carga el peso. La espalda es donde yo cargo. Entonces tiene que ver con cargas. Me gustaría que te preguntaras. Primero, identifiquemos el conflicto. Me gustaría mucho. Yo amanezco cansada de la joroba. Claro, Lupita. Yo también amanezco cansada de la joroba. A veces, es más, tengo como un dolor acá. Porque es que en mis espaldas llevo mucha información. Y es una carga muy grande. Y porque quieres tanto cargar. No sé si saben lo que significa lo de la, la, la espalda como tal. La espalda. Ay, ay, ay. Dame un segundo. Espalda. Espalda. Mira. Dice, la obesidad. Ahora. Ahora quiero decirles algo. La obesidad puede tener varias causas, ¿sí? Pero hoy específicamente estoy enfocada en la espalda. Entonces, llevar todo a sus espaldas. Esta persona sabe que le resulta difícil negarse y que tiene tendencia a llevar todo a sus espaldas. Vuelve y juega. El exceso de peso es una protección contra aquellos que te piden demasiado. ¿Quién te pide demasiado? ¿Quién te pide demasiado? Escribe esa pregunta. ¿Quién te pide demasiado? El exceso de peso, el exceso de grasa es una protección. El exceso de grasa es una protección. Entonces, si el exceso de grasa es una protección de aquellos que me piden demasiado, y si aquellos que me piden demasiado tienen una tendencia a que yo sea la que cargue con esa maleta. ¿Cuáles son las personas de mi entorno que quieren que yo me haga cargo de todo? Oh, mira, ese está interesante. El exceso de peso es una protección contra aquellos que le piden demasiado, porque esta persona sabe que le resulta difícil negarse. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Por qué dices que no? ¿Por qué te da dificultad negarte? ¿Por qué te da dificultad negarte? Y volvemos al mismo punto. Mira, yo doy vueltas y vueltas y vueltas y vuelvo al mismo punto. ¿Por qué me da tanta dificultad decir no? Cuando hay una deuda emocional, cuando yo no soy capaz de decir no. Entonces, yo vuelvo y cojo esto, vuelvo y me lo cargo. Y vuelvo y me siento. Y Melda, qué suerte eso, ¿no? Porque es que ya el otro se cansó y yo ya lo tengo que agarrar. Pero es que hay otros hijos. Es que hay otra familia. Es que hay otro. Pero ¿por qué tiene que ser usted? Usted sola no es la dueña de la casa. Los hijos también. Es que usted sola no es la responsable de la casa. Es que usted solo no es el responsable de la casa. Es que hay más hijos. Es que yo no soy la única. Hombre, ¿pero por qué? Claro, ¿sabes por qué? Porque el otro sabe. El que te pide, sabe que te da dificultad decir que no. Entonces, ¿dónde radica el problema? Yo, hoy tengo que saber de dónde radica este problema. ¿Dónde tú quítame esto? ¡Ay! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Ay, esto pesa! ¡Ay! Yo no quiero llevar cargas. Amanezco cansada. No quiero llevar cargas. Entonces, ¿te sientes prisionera? ¿De qué te sientes prisionera? ¿De qué te sientes prisionera? Te pregunto. ¿De qué te sientes prisionera? ¿Por qué tienes la tendencia de llevar todo a tus espaldas? Llevar espalda. ¿Por qué tienes la tendencia de llevar todo a tus espaldas? Esa es la, digamos, esa pregunta que yo me quiero hacer. ¿Por qué me resulta tan difícil decir no? Y sabes una cosa. Esto es porque la mayoría de los gorditos somos sensibles. ¿Te acuerdas de la, te acuerdas de la, de la tortuga que se pone una caparazón? Nosotros nos ponemos una caparazón de grasa porque somos demasiado sensibles. Entonces, hay una parte de sensibilidad. ¿Cómo describe sensibilidad? Eres muy sensible. Eres una, eres un pedacito, eres una cosita hermosa, sensible. Y entonces, como no es capaz de decir que no, no eres capaz de decir no. No, no eres capaz de decir no. Vives en deuda emocional. Tienes una carga sobre tus espaldas. Tienes una carga en las espaldas. Tienes una carga en las espaldas. Buena persona. Oíste, entonces, ¿en té no es una garantía ser buena persona? ¿Sí o no? Es que bobada. Yo como que no le estoy viendo a esto en tajas. Cuéntame qué has aprendido hasta hoy. Adriana, en mi caso, jamás sufrí abandono, pero yo me exijo demasiado a mí misma. Es, ok, es importante, digamos, como te digo, la obesidad es causada por diferentes, diferentes conflictos. Y hoy estamos decodificando el de la espalda. Si tienes grasa en la parte de los hombros y en la parte de la espalda, entonces hay un significado. El significado es que quieres ser fuerte, que llevas muchas cosas encima y que la mayoría de las personas que están a tu alrededor te exigen mucho porque tú eres una persona supremamente sensible y porque en el fondo del corazón de ellos saben que te da mucha dificultad decir no. Entonces, aquí el detalle es que yo digo, me da dificultad decir no porque yo quiero ser buena persona. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué yo quiero ser buena persona? ¿Qué pasa si yo te digo que no, Lupita? ¿Qué pasa si yo te digo que no, Adriana? ¿Qué pasa si yo te digo que no, papá? ¿Qué pasa si yo te digo que no? ¿Qué pasa? ¿Me vas a dejar de hablar? ¿Me vas a dejar de querer? ¿Por qué estoy pidiendo tanto afecto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me digas que yo soy buena persona? Entonces, estoy siendo mala persona conmigo, con mi cuerpo, porque me llevo un peso que no me corresponde. Entonces, ¿con quién estoy siendo mala? ¿Realmente sí soy tan buena persona? Yo creo que en el fondo no soy tan buena persona porque como yo voy a cansar mi cuerpo y voy a volver a ponerme esto porque necesito decodificar esto. ¿Ustedes creen que quién es mala persona? Ay, no, 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 es que esto está muy pesado. Es que no me quiero soltar esto. ¿Quién es? Yo, ok, yo te digo que no porque quiero ser buena persona, para que tú me quieras, pero yo conmigo pregunto, ¿estoy siendo buena persona? ¿Por qué no suelto esto? ¿Por qué lo cargo? ¿Por qué lo cargo? Si para eso está el suelo, ¿qué quiero mostrarte? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? A la final yo no estoy siendo buena persona porque estoy siendo mala persona conmigo. A la final estoy siendo muy mala conmigo y entonces ando en contradicción. Te digo que sí para caerte bien, pero en el fondo de mi corazón estoy muy, muy, muy cansada. Entonces, para mí hoy, quiero, quiero sueltar para poder sacar el pecho y esconder la joroba. Oh, my God. Ay, 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 ay. Me duele la espalda. Ay, ay, ay. The speak English can understand. Do you speak English? I can understand. Ay, Ryan, I'm sorry. Only I speak Spanish, but I try to learn English for you. I try to, I try to speak English for you. Ok. A ver, vamos a ver qué aprendiste hoy. La obesidad. También es posible que la persona se sienta prisionera desde hace mucho tiempo. Entonces, la obesidad es una prisión. Qué interesante. La obesidad es igual a una prisión. Es igual a la pitícula. Ustedes me pueden, dice, hay un video de Eric Corvera, creo que se escribe así, él habla sobre la exigencia de uno mismo. Exactamente, exigencia de uno mismo. Exigencia de uno mismo. Él dice que eso es solo miedo. Entonces, la exigencia de uno mismo es igual a miedo. A miedo. Necesidad de ser aprobado. Necesidad de. Aprobación. Aprobación. ¿Qué pasó? Me desaprobaron mucho cuando yo era pequeña. Me, a toda hora me estoy regañando, ahora a toda hora me estoy diciendo, usted cómo es de ridícula, con esos dibujitos tan pendejos que está haciendo, y es que diciendo que es una niña de cinco años. No, pero es que usted es lo más ridículo que yo conozco. Mírala, ahí acabando de sacar esa carga. Ay, no, no, no. Es que definitivamente, María Imelda, a usted hay que mandarla a la casa. Ya me regañé. Ya me estoy, me estoy autoflagelando. Me estoy criticando. Yo me estoy criticando. Entonces, tengo necesidad de aprobación. Tengo miedo a que me critiquen. Miedo a la crítica. Pero, claro, como a mí, mi mamá me criticó toda la vida, cuando yo estaba pequeña, me arrancaba las hojas, y me decía, eso no está bien. Vaya donde el vecino, que el vecino tiene la tarea mejor que usted. Entonces, como mi mamá ya se murió, y yo soy una vieja ya de 52 años, entonces, yo, ¿a quién estoy autoflagelando? A mi niño interior, abandonado en el laberinto del pasado. A ese pobre niña de 5 años, que apenas está aprendiendo a dibujar, que apenas está aprendiendo a escribir. Esto es una niña que está aprendiendo a leer su cuerpo. Esto es una bebé. Esto. Esto es una niña que está aprendiendo a tener creatividad, pero que toda la vida le dijeron que esto era muy feo y que mejor rompiera el cuaderno. Y ahora, ya no hay quien le diga, quien la critique, quien la juzgue, pero ella misma se condena y se critica. Entonces, el mensaje que trae mi cuerpo, hay que prestarle atención. Hoy, ¿qué aprendí? Y me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Yo te voy a decir qué aprendí. Primero, que tengo una niña muy inquieta, que tengo una niña que es autocrítica, que tengo una niña que se autojuzga. Mira, se autocritica, se autojuzga, autojuzga. Entonces, ¿qué pasó? Se murió mi mamá y quedé yo de mamá, pero una mamá criticona. Mi mamá se murió, pero quedé yo de una mamá que se critica. Mi mamá se murió, pero quedé yo aquí, haciéndome cargo de todo. Pidiendo aprobación. Claro, como yo me critico tanto, entonces, claro, mejor pido aprobación. Yo también decía que era proteccionista hasta que entendí que me exigía a mí misma del miedo al rechazo. Entonces, a la final que estamos, busca cuál es el miedo escondido que nosotros tenemos. miedo al rechazo. Miedo a la crítica. Miedo a no ser aprobadas. Pero, ¿de quién estoy buscando todo eso? ¿De Sara? Quiero que Blade, Blade me apruebe. Quiero que Eddie Verde me diga María Imelda, muy bien, Bravo, felicitaciones, María Imelda, eres la mejor. Eres nuestra superhéroe, María Imelda. ¿Qué es lo que estoy buscando? Jenny, ¿qué es lo que quiero? ¿Que me apruebes? ¿Que no me critiques? ¿Que no me juzgues? Quiero quitarme ese peso de encima. ¿Por qué me exijo tanto? ¿Para qué me exijo tanto? ¿Para qué? ¿Para qué me exijo tanto? ¿Tanto? Ahora, ¿vamos a encontrar respuestas hoy? Sí, sí vamos a encontrar respuestas, todos los días encontramos unas respuestas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las respuestas que encontraste hoy? Te estás escondiendo, ¿sabes por qué te escondes? ¿Por qué eres tan sensible? ¿Te pusiste una coraza así de grande? ¿Por qué eres una tortuguita débil? ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Mirá lo que me quedó! ¿Te pusiste una coraza a la sensibilidad? ¿Eres una persona supremamente sensible? ¿Una persona supremamente amorosa? una una persona supremamente cariñosa y lo único que hiciste fue protegerte de grasa no no inglés I am sorry I need to translate do you speak English? I can understand oh my God I have to speak English for you Sara dice Sara yo también decía que era perfeccionista a que entendí que me exigía a mí misma desde el miedo al rechazo ok entonces hoy aprendí que cargo a mis espaldas cosas demasiado pesadas que no me corresponden y voy a empezar a entregar y a delegar voy a empezar a decir ¿sabe qué? ah puta tan pesado me dio hasta dolor de espalda esto todo esto ¿sabe qué? lo voy a regalar lo dono lo regalo no me pertenece voy a andar con una maleta ligera ¿qué es lo que a mí me corresponde? a ver vamos a hacer el ejercicio ¿qué es lo que a mí me corresponde? como mamá como mujer como persona como esposa como hija como tengo que aprender a decir que no Jenny pero hoy al menos te diste cuenta que el conflicto está en que eres muy sensible entonces vamos a ir resumiendo ¿me pueden ayudar a hacer una como un resumen? ¿sí? me pueden ayudar mira de hoy aprendí voy a hacer un resumen pequeñito para las personas que acabaron de llegar I'm sorry for Ryan because I don't speak English and I I can I can tell you what what works for for your body entonces no le puedo hablar en inglés porque necesito aprender en inglés pero lo importante es your body speak ay no no me voy a enredar porque me voy a enredar aquí hablando en inglés quiere decir que hay gente en inglés que quiere saber de mí interesante listo hoy aprendí voy a hacer un resumen tu cuerpo habla la grasa en la parte de la espalda te está diciendo que quieres aparentar se fuerte la espalda es donde se cargan donde se se lleva el peso de las obligaciones es el que dice debo de ser fuerte porque yo tengo que llevar la carga me está diciendo también que por otro lado hubo un abandono de parte de los padres me está diciendo que yo quiero aparecer fuerte porque en el fondo de mi corazón en el fondo de mi ser soy la persona más sensible que existe en el mundo quiere decir Jenny que tú eres una persona muy sensible y las personas que están a tu alrededor lo saben y siempre te piden favores porque en el fondo del corazón de ellos ellos saben que tú vas a decir que sí a todos los favores que te pidan vas a decir que sí entonces ¿qué aprendí? voy a identificar ¿quién me pide demasiado? mi papá que lo tenía por aquí tan lindo me estaba escuchando no, él no me pide demasiado porque yo voy a aprender a liberarlo a él y liberarme a mí ¿quién me pide demasiado? mis amigas voy a aprender a mirar qué puedo decir que sí y qué puedo decir que no voy a aprender con mi esposo cuáles son las obligaciones como mujer como mamá como papá y empezar a poner límites pero hoy lo más importante es ¿de dónde viene el problema? yo ya entendí soy muy sensible y por eso me pongo una coraza como una tortuga para que no me hagan daño y para que no me lastimen y como mi subconsciente la única manera que tiene de protegerme es acumulándome la grasa para poder que mi que mi coraza sea más fuerte para yo poder tener una fuerza en mi cuerpo que si el cuerpo no habla que si no le presto atención a esto mira me voy a enamorar profundamente de este tema hoy es el día número cuarenta y tres y este reto continúa el reto de estoy gorda me abandoné es más profundo de lo que yo me imaginé ¿por qué me es tan difícil negarme? ¿para qué? ¿para qué siempre quiero decir que sí que voy a hacerlo que yo llevo la carga ¿para qué? para que digan que yo soy buena persona y yo ¿para qué quiero que tú pienses que yo soy buena persona si yo estoy siendo mala persona conmigo? ¿usted cree que en el fondo de su corazón usted está siendo buena con usted Jenny? ¿usted no está siendo buena con usted Jenny? María Inelda ¿usted cree que usted está siendo buena con usted? ¿usted cree que yo estoy siendo buena conmigo llevando esto a mis espaldas y me lo voy a volver a colocar porque es que me gustó el ejercicio a ver Jenny ¿usted cree que yo soy buena conmigo? ¿usted cree de verdad si yo soy tu espejo si yo soy simplemente un reflejo de lo que somos? no me flagelo bueno entonces entonces ya Lupita me dio permiso de quitarme esto pero yo no quiero ¿qué es? ¿por qué lo que hay en mí? mis miedos en exceso me llevaron al sobrepeso emocional mi baja autoestima y mi miedo a perder a mi mamá cuando le detectaron el cáncer me llevó a quedarme con los amigos de la U tomando alcohol como ansiolítico ¿cómo qué? como ansiolítico para calmar mi angustia exactamente entonces basta ya basta ya ya me estoy dando cuenta estoy siendo buena conmigo muchachas la verdad mírenme como estoy de cansada con este peso encima yo estoy siendo buena conmigo yo pienso que no 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 estoy siendo buena conmigo estoy siendo perversa digo que sí cuando en el fondo de mi corazón digo que no eso se llama que eres una hipócrita y mi edad ya me está insultando sí porque si yo dije que sí y en el fondo me siento mal entonces inmediatamente que yo me siento mal mi cuerpo genera genera mi cuerpo este campo neuronal genera unos neurotransmisores y esos neurotransmisores genera una sustancia que se llama cortisol y el cortisol lo que hace es que me pone el nivel de estrés alto y cuando el nivel de estrés está alto mi cuerpo está en estado de hambruna en estado de depredación en estado de me van a comer y entonces yo misma me estoy convirtiendo en mi propio enemigo yo misma estoy abandonando mi propio enemigo interior yo misma me estoy autoexigiendo yo estoy siendo mala conmigo ¿vale la pena seguir siendo mala conmigo? no yo pienso que no yo pienso que no ¿cómo vamos a solucionar este problema? pues eso es lo que estamos trabajando los invito de verdad a que aprendamos a educarnos inteligentemente a educarnos emocionalmente a despacito no acuérdense aló hola ¿cómo está? se inundó el basement y todavía tiene agua o se rompió la tubería del agua caliente ok pero en este momento sí dígame ah ya bueno ahorita a las 3 de la tarde voy a ir con el muchacho a ver cuál es el problema entonces entonces no tienen agua caliente ok listo ah bueno listo entonces lo que se dañó fue la tubería de la bola del agua caliente ok listo entonces yo voy a las 3 de la tarde con el con el plomero bueno pues Marta muchas gracias y a yo anoche no contesté porque tenía el teléfono bajo de volumen y la verdad fue que no me di cuenta y esta mañana fue que me que vi que me habían llamado mucho claro oh ya ya ah bueno entonces usted me hace un favor Marta me deja la puerta para yo poder entrar al basement bueno ah listo y dejo abierto ok bueno pues entonces ahorita hablamos yo voy a las 3 de la tarde ya ah bueno no pero lo importante es que me deje el espacio para entrar al basement ah bueno listo bueno Marta que esté muy bien bueno bueno a veces como yo estaba en estado de depresión entonces había olvidado que era dueña de casas pero ya volví volvió María Imelda la superhéroe y ya recibe llamadas de que la casa se dañó la boila voy a estar tranquila tranquila María Imelda a veces queremos mejor estar en quiebra en bancarrota para no tener la responsabilidad pero fíjense qué es lo que le dan a uno ganas de comer en momentos qué es lo que dan ganas de hacer cuando estamos en momentos de estrés inmediatamente recibí la llamada que se dañó la tubería de la boila de una casa que tengo aquí en Pasey inmediatamente me dieron ganas de comer pero como yo soy una mujer que está estudiando inteligencia emocional que está estudiando los mensajes del cuerpo que está aprendiendo a ganar autoestima que está aprendiendo a hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo entonces qué hago tengo a mi lado un batido que no engorda tengo a mi lado una pera y tengo a mi lado agua entonces qué tengo que hacer enderezco la espalda porque la espalda son las cargas y significa que soy fuerte la enderezco por medio de mi columna vertebral estos ejercicios están aquí en este libro aquí mi columna vertebral cuando recibe llamadas cuando porque yo soy la columna vertebral de mi familia yo soy la base de mi familia las espaldas son las que cargan las sin mí la vida no funciona sin mí se acaba todo entonces como yo en la columna vertebral fíjate que es la que le da la estabilidad al cuerpo una persona sin columna sin la columna vertebral no camina o sea la columna son las torres son la fuerza es lo lo que da el poder en la en la que carga entonces cuando yo recibo el estrés como lo acabé de recibir entonces ¿qué hago? tengo a mi lado como sé que hay necesidad de de ingerir algo tengo algo que no engorda tengo una manzana tomo agua enderezco la espalda porque este neurotransmisor que emite mi cerebro cuando está en estrés se llama cortisol inmediatamente se pasa por todo mi cuerpo inmediatamente mi cuerpo me dice hambruna estrés depredadores yo que le voy a decir porque soy una mujer que está aprendiendo a tener autoestima está aprendiendo a bajar de peso está aprendiendo a hacerse cargo de ella está aprendiendo a decirle tranquilo niña niña tranquila mi amor tranquila mi niña ¿cuántos años tiene mi niña? cinco años se asustó porque está haciendo un video y porque la llamaron de un problema que tiene pero es una mujer que está aprendiendo también a ser responsable porque es dueña de una casa es dueña de varias casas y esa mujer tiene que aprender a decirle a esa niña tranquila mi amor no se preocupe vamos a estar bien voy a llamar al plomero usted no va a ser plomero usted no va a coger ese bulto así hasta luego muchachos que me llamaron y me tengo que ir a arreglarme la plomería allá a esa casa entonces bueno bueno entonces hablamos más tarde y me voy con la plomería no 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 así no se solucionan las cosas primero yo no soy plomera yo soy escritora y yo escribo como es todo posible inventa tu futuro hace su trabajo sí ok entonces suelte la maleta respire profundo cuando tomes agua vas a poner la espalda recta vas a respirar pero una respiración abdominal inflase el estómago como si fuera un globo y vas a decir el agua es paz el agua es salud y mi cuerpo está bien en ese momento estás mandándole mensajes a tu cerebro y le estás diciendo que se puede poner tranquilo todo está bien yo me voy a hacer cargo mi niña no tengo una adulta claro que yo tengo una adulta entonces claro con el bulto acuestas claro lupita y no yo soy una adulta que se está haciendo cargo de mi niña interior después les voy a hacer unos ejercicios que aquí no tengo son varios ejercicios esta es mi niña ay tranquila mi bebé y me van a decir ay Marímela está loca sí voy a ser loca tranquila mi amor tranquila que yo la voy a cuidar tranquila no se preocupe mi muñeca hermosa tranquila bebé tranquila tranquila esa niña no tiene que salir a la carrera no y porque me llaman a mí no a mi esposo ve que raro me llaman es a mí yo soy la dueña de la casa y su esposo ah porque él trabaja y entonces ah no Marímela no está trabajando ella está jugando a ser escritora o sea sí además ella también está jugando haciendo esos videos todos los días que vea está como rayada como loca ella no tiene nada que hacer tranquila tranquila que usted está trabajando usted no se preocupe tranquila que yo voy a crecer como mujer y me voy a hacer cargo entonces en este momento yo me tengo que convertir en hombre o en mujer en energía masculina o en energía femenina díganme ustedes tengo una niña que se asustó se estresó se le elevó el cortisol y inmediatamente en estrés y si el cuerpo entra en estrés entra en amenaza entra en hambruna y que pasa le dan ganas de comer y que le dan ganas y empieza a crecerle el cuerpo como solución a este problema respiro profundo tomo agua tranquila pero hay una energía que tengo que sacar ya ¿cuál es la energía que tengo que sacar? a ver Sara si me puede decir a ver Lupita si me pueden decir ¿qué energía tengo que sacar para proteger a mi niña interior? con el peluche me recordaba mi hija Rosalicia que tiene 10 años tiene como 30 monos cada uno tiene nombre los abraza como tú lo hiciste todos son mis nietos claro porque tu subconsciente necesita saber tu niño interior necesita saber que está protegido por un adulto mi mamá se murió ella está debajo de la tierra no está guardada pero yo quedé y entonces ¿quién se va a hacer cargo de mí? de esa bebé a ver ¿qué le pasó a esa bebé? está preocupado ay no se preocupe mi amor no se preocupe a mi bebé ay tranquila mi amor y van a decir ay mira la loquita María Imelda sí ¿cuál es el problema? no te preocupes ¿saben qué? ya 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 la niña se puso ya la niña está bien aquí la voy a poner esta es mi niña de 5 años listo aquí la pongo mírala acá ahora ¿cuál fue la energía que yo tengo que sacar? ¿cuál es la energía que tengo que sacar? ¿cuál saqué? ¿la masculina o la femenina? ¿en quién me convertí en este momento de esa belleza de bebé? ay que cosa más hermosa ay pero qué cosita la niña muy tranquila 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 cuando tomo agua le digo a mi cerebro el agua rejuvenece las células el agua es energía el agua enderezco la espalda y mando un mensaje a nivel neuronal a nivel de neurotransmisores para que el nivel de estrés se baje energía de amor femenina exactamente y listo hasta ahí nos quedó claro ¿les sirvió hoy el cómo hacerle frente a los problemas? porque o si no yo seguiría en depresión y yo no voy a seguir en depresión honestamente me durará un día dos días pero a partir de hoy sí me voy a convertir en mi propia madre y en mi propio padre y yo les voy a enseñar cómo ganar autoestima y cómo perder peso a nivel emocional cómo sanarse y yo me voy a hacer cargo de eso entonces hasta ahí Jenny ¿te ha servido? femenina la del amor femenina la del amor dice Lupita ah bueno ya leí lo de Lupita ando con todo apurado con el bulto a cuestas correcto listo soy dueña de casas pero para ser dueña de casas se necesita ¿qué energía? ¿la masculina o la femenina? ¿quiénes son los dueños de los territorios? ay les estoy tocando un temazo más bacano ¿quiénes son los dueños de los territorios? Lupita ¿quién es el dueño del territorio en México? ¿la mujer o el hombre? para las casas la energía pero en México los dueños de la casa ¿la casa a nombre de quién está? ¿de los hombres por cultura o al nombre de las mujeres? ¿tiene tanto que ver? tiene tanto que ver esto porque entonces yo soy energía de los hombres bravo Lupita gracias Lupita por escribirme eso porque hoy yo sé ya voy a cerrar es que se me fue muy largo hoy porque me di cuenta de algo la energía la energía femenina es para decirle a mi niña de 5 años que no se preocupe y que tranquila y este muñequito yo lo quiero mucho es mi muñeco lo que pasa es que lo tengo acá listo ahí lo veo soy la mamá tranquila yo lo voy a cuidar ¿ok? tranquila listo pero tengo que coger el teléfono estoy con ustedes y para estar con ustedes necesito energía pregunto ¿femenina o masculina? ¿qué energía es la que yo tengo que sacar para dar estos talleres todos los días a las 11 y 11 con la disciplina con la autoridad con el conocimiento con con la fuerza con los patrones con las creencias ¿cuál es la energía que yo tengo que tener para hacer estos videos? ¿femenina o masculina? ¿cuál es la energía? dímelo 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 dice para estar con nosotras necesitas energía masculina exactamente braco vamos a ir entendiendo listo entonces yo me tengo que convertir ¿en qué? me tengo que convertir en la mamá de esta niña que tiene 5 años y la voy a representar con un muñequito le voy a pedir que se consigan un muñequito yo tengo este y esta es mi niña ustedes se pueden buscar otra representación listo los hombres para estar en el afuera ellos están listos porque ellos tienen por naturaleza los educaron para tener energía masculina pero ellos no tienen la energía femenina porque ellos no se hacen cargo aparentemente pero que la idea es hacer un cambio listo entonces la energía femenina es para estar dentro del hogar para dar cariño para dar ternura para hablar bajito para decirle ven 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 ay que cosa más hermosa favorita es una belleza eso ese niño entonces ese niño se me pone tranquilo que habla sola y es loca así que le hace eso listo listo esa es la energía femenina ahora va a venir otra energía que es la que está dirigiendo el grupo que está armando esto de codificar de hacer un curso de hacer una escuela de tener un masterclass esto es energía masculina pero no me salí de la ropa y entonces hay una que le dan ganas de comer entonces listo ahora que tengo que hacer voy a llamar al plomero y le voy a decir hola Juan como estás si mira se daño la tubería de la casa entonces nos vemos a las a que horas vienes a las 3 de la tarde listo a las 3 nos vemos bueno listo a ver donde está la loca la loca tuvo control le dijo quieta potranca usted no va a salir de aquí desesperada con un bulto porque yo no soy plomero ni soy experta en plomería para eso se llama el plomero no puedo salir a la carrera porque yo no voy a solucionar nada muchas gracias muy amable está muy bien sí listo entonces voy a sacar la energía masculina porque tengo que llamar al señor de la plomería mire que a mi esposo no lo he llamado porque yo no he llamado al esposo pregúntese y pregúntese María Inelda porque mi esposo en este momento me tiene a mí que estoy en la casa ay que maravilla y entonces claro la gorda se hace cargo de la comida del arreglo de la casa y entonces cuando no aguanta le da una depresión y dice que se pierda todo al carajo y yo me voy a bancarrota porque de esa manera soluciono los problemas yéndome a bancarrota ¿creé conciencia? sí ya estoy creando más conciencia mañana seguimos con este tema porque de verdad esto está súper interesante exactamente entonces ¿en qué me convierto? me convierto en la madre de esta muchachita de cinco años y me convierto en el hombre que tengo que ser masculino energía masculina para poder hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo con disciplina con autoridad estar afuera voy a ir a la fuera ahora cuando venga mi esposo me tengo que convertir en la mamacita divina preciosa que es la mujer de él pero es un juego es mucha carga sí pero vamos a aprender claro que vamos a aprender por eso todos los días a las 11 y 11 con María y me diga mañana nos vemos la de los hombres para estar con nosotras necesitas energía masculina exactamente exactamente pero ¿sabe qué Lupita? nosotras las mujeres vamos a aprender también a ser dueñas de nuestras cosas nosotros también vamos a aprender a tener dinero yo María Imelda Cardona también tengo dinero ¿y sabe qué va a empezar a hacer? uy qué calor qué calor y me voy para me voy para Colombia mañana uy qué calor porque así no me manda nadie porque cuando yo tengo dinero no le doy el poder al otro yes 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 las mujeres vamos a tener que aprender a hacer dinero claro que sí claro que sí uh también María que sí me llamo María Imelda listo bueno mañana nos vemos mañana continuamos con lo que significa los gorditos qué significa tener gordos mañana vamos a seguir con vamos a mirar a ver qué les digo esta es la razón dice ha llegado el momento de aceptar recibir sin creer toma bueno mañana vamos a continuar con lo que significa la gordura en el cuerpo vamos a hablar de otra parte del cuerpo hoy aprendí muchísimo ayúdenme a compartir el video y miren que no tengo estrés estoy así potranca calmada quieta potranca tranquila tranquila si se estresa tome agua mi amor tómese ocho vasos de agua cada que tome agua el agua es vida el agua es salud el agua me da tranquilidad el agua es vida el agua es salud el agua me da tranquilidad tranquila tranquila y me voy a quitar el calor con el dinero porque es que eso hago hago un abanico así mira ay qué calor qué calor porque con dinero se resuelven los problemas porque con dinero llamo al plomero el plomero le digo cuánto vale la actuación le pago y punto no tengo que llamar a nadie no me tuve que preocupar de nadie pero de quién es la casa mi amor mi amor mía 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 mujeres al poder hablamos mañana que ya vamos a empezar a hablar un juego de roles exactamente Lupita vamos a hacer un juego de roles si usted es el dueño de la casa entonces usted se hace cargo de él si yo soy dueña de la casa yo me hago cargo de ella y vamos a empezar a hacer una guerra no no va a ser guerra de libera que vamos a aprender y los hombres también van a aprender a que si traen el dinero a la casa tampoco tienen que hacer muchas cosas o sea vamos a equilibrar energías ustedes no saben lo que he aprendido de mi hijo esto está maravilloso me encanta lo que estamos aprendiendo y bueno yo creo que no me alcanza ni las horas para todo el aprendizaje que estamos teniendo y miren que no me puse así estresada estoy feliz estoy muy feliz y lo linda y lo hermosa que me estoy volviendo y llena de plata de billetes para quitarme el calor traeme traeme esos mil dólares para refrescarme traeme esos cinco mil dólares para refrescarme hablamos chao chao